Ella le decía lo mejor, que llegue a ser profesional y que siempre se acuerde de su familia que es lo principal. Que triunfe en la vida. Estamos muy orgullosos de ella. Espero que todo salga bien, mamá, y deseo lo mejor. Música Como si jamás te me marcharas. Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti. Que a veces si te falta algo, no puedo dormir. Que me asusta como el mundo vive el día de hoy. Como si de arriba me dieron demasiado. Como si jamás te me marcharas. Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Siempre serás. Siempre serás. Como si de arriba me dieron demasiado. Y tal vez no crezcas más. Como si de arriba me dieron demasiado. Como si de arriba me dieron demasiado. Y tal vez no crezcas más. Como si amas. Por favor, no crezcas más Por favor, no crezcas más